y ok ya para terminar esta serie de las figuras de halo de universidades estamos a terminar con un personaje que todos nos gusta a todas las personas que hemos jugado hay lo nos gusta demasiado y claro que no es de la facción de los sangue así que tenemos al buenísimo y aclamado inquisidor inquisidor de ello sí vamos a la figura y vamos a empezar con estas partes viene con las manitas los brazos del grunt aprovechando que tenemos aquí a las piezas ya tenemos casi terminado por completo el grunt solamente faltaban los brazos así que vamos a armarlo a terminar de armarlo ok y va una activa otra y lo tenemos tenemos aquí al grunt imperial por fin terminado como viene aquí en el paquete tenemos todas las de la serie 2 todas las figuras este lo terminamos de armar y le ponemos su su aguijoneador que esto va teniendo para hacer que quede su aguijoneador pero viene con su aguijoneador también venía con bella si más no recuerdo esto estoy batallando un poco auxilio que no queda el arma no queda no queda bueno ya se lo pondré alguna u otra manera encontraré la forma de ver que quede pues el aguijoneador por aquí tenemos al grunt imperial ahora sí vamos con el personaje que todo nos gusta cariño y un gran aprecio cariño y que tenemos al grunt imperial ahora sí lo tenemos lo tenemos fuera y lo podemos ver sin su cariño y aromadura encontramos el lugar para ponerle las las piezas que le hacen falda este no puedo hacer que embone ok aquí debería haber quedado ya puesta y ya quedó supongo aquí tenemos una y tenemos otra pieza y esta pieza que no termina de quedar no entiendo por qué ahí está ahora sí ya quedó esta atrás tenemos a esta sería así no sería al revés eso supongo que ya había quedado pero bueno está como ya pegada ok va tal que así es complicado es complicado ponerle las piezas ya que no llegan a quedar de todo bien todo bien estoy teniendo complicaciones pero bueno no hay problema con ello este pez así que no sé dónde va supongo que era acá así es empezaba aquí le ponemos su casco que bueno podemos ver aquí la definición como es su cara tenemos aquí las mandíbulas los dientes y le ponemos su casquito para que tenga completa su armadura aquí lo tenemos aquí viene con su espada que si mal no recuerdo es llamada la perdición de los profetas entonces se la ponemos bueno con los dedos ahí está aquí lo tenemos y además de esta espada que hay una pieza además de esta espada me gustó me gustó que el jefe maestro hoy 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 que el jefe maestro de la primera generación de la primera oleada de las figuras venía además con una con una espada de energía entonces que sería esta que ya le había prestado que venía de un azul transparente entonces lo que voy a hacer va a ser ponérsela al inquisidor como arma como arma secundaria para que cuente con dos espadas de de energía ahora aquí el gran problema va a ser que quede que quede bien la espada de energía porque va a lo que veo perfecto no queda del todo bien pero no está nada mal no está nada mal aquí tenemos a nuestro inquisidor justamente con dos espadas de energía listo para la batalla listo para ir en contra de nuestro némesis en contra de atriox aquí los tenemos frente a frente cara a cara y pues bueno sería todo aquí terminaría ya mi parte de figuras de Halo de Universe y pronto traeré otras figuras más tanto de de Halo como de Star Wars así que nos vemos bien y